Otra vez, en ejercicio de la democracia socialista, los representantes del pueblo, delegados de circuncricción, ejercieron su derecho al voto libre, directo y secreto para elegir la gobernadora y vicegobernadora de la provincia de Granma. Las asambleas municipales de los 13 territorios constituidas en colegio electoral, según lo aprobado en la Constitución y contenido en la Ley Electoral 127, conducidas por los consejos electorales y con la presencia de un diputado, presentaron las propuestas. En esta región suroriental de Cuba se validan las potencialidades y oportunidades de la mujer, propuesta para gobernadora, la máster, Janeis Terri Gutiérrez, procedente de Pilón, con una trayectoria destacada de más de 20 años. Transitó por educación, cultura y gobierno. Para vicegobernadora, Teresa Pérez Trinchet, con un distinguido quehacer en el sector educacional hasta llegar a directora provincial, llevando a la provincia por más de cinco años a destacada. En Granma, el proceso transcurrió con una alta presencia de delegados y primó la calidad del voto. Previa a esta jornada, los delegados recibieron las biografías de las propuestas. Para hacer válida la votación, éstas deben obtener más del 50% de los votos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.